Son el grupo Revelación del 2013 Son uruguayos y suenan por toda América Latina Nuevos sonidos de canciones que te llegan al corazón Una fusión de ritmos y estilos con un resultado único Sábado 19 de octubre Almodóvar te presenta a Mala Tuya en vivo Una fiesta imperdible Sábado 19 de octubre Mala Tuya Entradas bonificadas en Urbano y Voltagem